Bueno, muchísimas gracias por su presencia acá a los amigos de los medios de comunicación. Un saludo al señor Comandante General, al señor Subcomandante General, al señor Director General de Investigaciones y al Subcomandante de la Lina Z. Como ustedes conocen, la noche del pasado 30 de marzo, en la provincia de Santa Elena, en el sector de Punta Blanca, se reportó el asesinato del señor Rubén Chérez y de tres personas más. De acuerdo a las investigaciones de nuestras unidades de investigación e inteligencia, se determinó que los presuntos actores materiales son dos ciudadanos ecuatorianos, José Zeta, que tiene antecedentes penales por robo, tenencia y porte de armas, y Alex M., que tiene antecedentes por tenencia de armas, extorsión y tráfico de tierra. Sin embargo, tenemos todas las evidencias investigativas y técnicas para que quien determina la responsabilidad, obviamente, a la Administración de Justicia, así lo pueda hacer en este caso. El día 13 de julio, en la ciudad de Guayaquil, la Fiscalía General, siempre el trabajo es coordinado con Fiscalía General, y hay que felicitar a la Fiscalía y, obviamente, a la DINACED por este gran trabajo, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional procedió a dar cumplimiento a órdenes de detención con fines investigativos mediante un allanamiento. Quiero decirles también que tenemos activadas una línea investigativa muy fuerte, muy potente, para continuar con este procedimiento y dar con todos los autores, tanto materiales como intelectuales. Mayores detalles, obviamente, los va a dar el señor Comandante General de la Policía, sin embargo, yo quiero terminar esta corta intervención felicitando el trabajo profesional, una vez más, de nuestras unidades investigativas, el apoyo y la coordinación con la Fiscalía General del Estado, y, sobre todo, felicitaciones a la DINACED, que ha sido, vuelve a existir un trabajo técnico muy profesional. Doy la palabra al señor Comandante General de la Policía. Señor Ministro, buenos días. Al señor Subcomandante General, General Mando Líñiguez, al señor General Alain Luna, Director de Investigaciones, al señor Coronel Muñoz, Subdirector de la DINACED, igualmente, al señor General Zarzosa, Comandante de la DINACED, se encuentra, al momento, en el Teatro de las Operaciones, en el sector de Santa Elena y Guayas, también, él estuvo al frente de estas acciones que se ejecutaron. El día del hecho, cuando se sustituyó el hecho, José Zeta se trasladó en un vehículo con placas correspondientes a otro vehículo, es decir, estaba plaqueado, con tres de las víctimas desde la ciudad de Guayaquil a Santa Elena, a una vivienda en el sector de Punta Blanca. En el lugar, ya se encontraba Alex M. Aquí los sujetos, estos posibles autores, habrían maniatado y disparado al guardia de seguridad y luego accedieron a la vivienda para asesinar a las otras tres víctimas. Personal de la Dirección de la Policía Nacional de sus Unidades Especializadas, mediante labores investigativas, determinaron que antes, durante y después del evento, los dos procesados tenían participación por las relaciones técnicas establecidas por nuestros medios profesionales y acciones de investigación especializadas. Entre los indicios que se encuentran, están terminales móviles, equipos electrónicos y documentos que permitirán continuar con la investigación para determinar principalmente la motivación y otros posibles autores intelectuales y materiales relacionados a este hecho criminal. Los detenidos fueron trasladados hasta la provincia de Santa Elena, Cantón La Libertad, para ser puestos a órdenes de la autoridad competente con el fin de fijar fecha y hora de la audiencia para formulación de cargo. Quiero decirles que este caso se ha manejado con profesionalismo y total transparencia, siguiendo los lineamientos establecidos por la Fiscalía, que ha sido quien maneja o emite las disposiciones para la investigación, pero con el trabajo comprometido de nuestras unidades especializadas. asimismo, desde el principio se asignó unidades especializadas de la Policía Nacional para resolver este caso y lo que todos queríamos, lo que quiere la Policía Nacional, lo que quiere el Ministerio del Interior y todas las autoridades, es que se establezca la verdad procesal y en este momento podemos decirles que esa verdad ya está por buen camino. En este momento vamos a dar paso a las preguntas por parte de los señores periodistas. Permiso, señor ministro, mi comandante general, mis generales. Muy buenos días. La DINASED, luego de la noche del 30 de septiembre, comunicó mi comandante general, inmediatamente se activaron las unidades investigativas. A partir de ahí, de los indicios encontrados en el sitio del suceso, se estableció la ruta que tomó el ciudadano aprendido el día de hoy, José Zeta, conjuntamente con tres de las víctimas, ya que la cuarta víctima era el conserje de la vivienda donde se iba a hospedar Rubén Chérez con sus acompañantes. A partir de ahí, mediante y con la dirección de fiscalía, se identificó a estas personas, de las cuales se les vino monitoreando, hasta encontrar los elementos vinculantes y asociativos a este hecho y hasta poder obtener las órdenes de detención con fines de investigación. Los allanamientos se hicieron en los inmuebles donde vivían ellos y se procedió con la autorización de los jueces de garantías penales correspondientes. Ese era el tiempo que se vino transcurriendo desde que sucedió el evento. Y, lógicamente, el día de hoy, fiscalía seguramente, más que completamente seguro, va a ponerlos en el servicio de protección de víctimas y testigos a estas dos personas. ¿Pero qué evidencia recopilaron? Todavía se encuentran investigaciones. O sea, están las evidencias. De las otras dos personas, no hemos nombrado que tenemos otros sospechos. Tenemos una línea investigativa clara que, vamos, en el transcurso se determinará cuántas personas más son. No se habla de una ni dos personas más. Tenemos ahorita dos personas aprendidas que se encontraron los suficientes elementos asociativos y vinculantes a este hecho. Razón por la cual la Fiscalía solicitó las medidas, la orden de detención con fines de investigativos. En este momento se encuentran dando la versión en Santa Elena a los ciudadanos aprendidos. Esperemos tener nuevos elementos para continuar con la investigación. Estefania Vaca, a la posta, por favor. Comandante Salinas, a la posta, fuentes policiales desconfirmaron que en el celular de Chérez que ustedes poseen como evidencia encontraron mensajes de Chérez con miembros de la mafia albanesa. En eso se presumía que había amenazas contra periodistas y contra políticos, así como seguimientos, amenazas de muerte. ¿Nos podría dar información sobre estas afirmaciones de parte de miembros de la policía? Bueno, las fuentes policiales validadas son las que constan en la investigación. Son las fuentes que buscan la verdad procesal con una investigación técnica, profesional como la que se ha hecho. Y nosotros nos ceñimos a eso, a validar únicamente lo que consta en los parámetros establecidos en la escena del delito, en las rutas que tomaron las personas y en levantamiento técnico-científico de los celulares. Una vez que esto, si esto contribuye al caso, será puesto también de manifiesto. Pero lo que sí que queremos pedirles es que se ceñan exclusivamente a fuentes oficiales. Cualquier otra forma de llegar información no es validada por la Policía Nacional. Claro, entendemos eso, pero si la vida de personas está en juego y si personas de la Policía Nacional nos confirman eso a nosotros, sería importante que la ciudadanía lo sepa. Bueno, las investigaciones son para eso, precisamente para dar con culpables de hechos delictivos la motivación de por qué hicieron o cometieron este delito se va a establecer en las próximas horas con las versiones y también con algunos datos de la investigación que se maneja. Y por lo pronto sería una especulación porque quien está a cargo de la investigación es una unidad especializada que no nos ha dado esa información a nosotros. Muchas gracias. Iván Casado, por favor. Yo solo le quiero complementar la información de lo que tenemos hasta la actualidad y todos los indicios de la línea investigativa nada nos lleva hacia la versión que nos acaba de dar justamente el tema de la mafia albanesa. Hasta los indicios que tenemos hoy. Eso sí tenemos que decirlo absolutamente claro. Yo reitero, las fuentes oficiales son los que llevan los procesos investigativos. Gracias, señor ministro. Iván Casado, el DRTS, por favor. Muchas gracias. Buen día. Por lo pronto, se descarta que el móvil haya sido el robo de acuerdo a las primeras investigaciones y se puede determinar, ustedes hablan de uno de ellos, ¿tenía alguna relación, conocía, algún tipo de amistad con las víctimas? Bueno, podríamos, por los datos de la investigación, descartar que se trate de algo que no haya sido planificado o que obedezca a una relación previa con la víctima. Eso se va a demostrar en la investigación para establecer la real motivación, pero lo que sí queremos y podemos manifestarlo es que había una relación directa entre las víctimas y los victimarios. Una relación que no fue espontánea, sino que ya tenía algunos días o semanas o meses ya de contacto. ¿En el caso del robo, entonces, está descartado, aparentemente? Es algo planificado que no obedece solamente a un robo. Variante campaña, por favor. Señor comandante, considerando que se han demorado casi cuatro meses, casi, en invitar a estas personas, ¿podríamos un poco indicarnos de actividad rutinaria que tenían en las investigaciones que ustedes hicieron? Luego del conocimiento del hecho y con la autorización de las respectivas autoridades judiciales, se les realizó algunas vigilancias y seguimientos a los dos presuntos sospechosos al inicio de la investigación, donde ellos desarrollaban sus actividades normales, sus actividades normales, cada uno por separado, dentro de las actividades que ellos viven en el día a día. Nosotros estábamos tratando de recopilar información y tratar de obtener más elementos vinculantes para este hecho. Creo que eran comerciantes, no se trabajaban. Son trabajadores de una empresa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a los medios. Les vamos a pasar el material a...